56 familias de la comunidad del Espino serán reacomodadas en un proyecto habitacional que se construirá con mano de obra del programa Yo Cambio y apoyado por una ONG extranjera. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, brindó los detalles del proyecto. En esta ocasión queremos hacer edificios de dos plantas, para que hay un apartamento arriba y un apartamento abajo. Constaran de tres habitaciones, de su baño, de su área de cocina, de su comedor sala, una terracita. Y aparte de eso, lográramos tener el espacio indicado para hacer un salón de usos múltiples que le sirve para hacer celebraciones, bodas, piñatas, cualquier reunión que se tenga que tener. Y el parquecito de los niños, que es tan importante el espacio público. Ya teniendo el terreno, que es el primer paso, ya teniendo el apoyo del ministro de Obras Públicas, que nos va a ayudar con el tema de calles, la terracería del terreno. Ya hablé esta mañana con el presidente de ANDA y también ya me confirmó el apoyo para que cada quien tenga su agua domiciliar o ver el proyecto que se tenga que tener de agua, pero para que cada casa tenga su agua, los servicios básicos cada casa los va a tener. El terreno donde se construirán las viviendas será donado por Fonavipo y las cuotas serán de aproximadamente 60 y 65 dólares por 12 años. La ministra aseguró que se espera lograr reducir más el monto. Según las autoridades, el proyecto se estaría entregando dentro de un año y la idea es utilizar el dinero de las cuotas para financiar otros proyectos de vivienda para familias de escasos recursos en diferentes partes del país. Este es un informe de la prensagrafica.com